El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los guardianes de Cleveland vs los medias rojas de Boston que corresponden al día de hoy 24 de abril de este año 2024 así que en este momento les estaremos mostrando los horarios de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de Fugasport como también por el canal de NES y NES Plus y también será transmitido por Fugasport mientras que en el resto del mundo será transmitido a través de la suscripción del MLB TV así que en este momento les estaremos mostrando cómo se encuentra la tabla de posición en este caso en el este de la americana el equipo de los medias rojas de Boston se encuentra en el cuarto lugar con 13 victorias y 11 derrotas mientras que en la central de la americana el equipo de los guardianes se encuentra en el primer lugar con 17 victorias y 6 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!